...de playas y de turistas. Podríamos decir que está algo descuidada y desamparada por las autoridades de turismo. Lo que sí no cambia en playas es el calor de la gente, su belleza y paisajes naturales envidiables. Algo fijo dentro de la historia de playas es la exacademia militar Juan Gómez Rendón. Hace algo más de tres años visitamos este lugar. Regresamos hoy solo para verificar su abandono y deterioro. Este recinto educativo militar funcionó desde 1955 hasta 1975. Abandonada a su propia suerte se han realizado algunas gestiones para volver a crear algo productivo en este sitio. Esta academia en su tiempo fue la más prestigiosa del Ecuador. Sus alumnos regresaban los fines de semana a sus respectivas ciudades. Y el domingo por la noche un bus de la academia los recogía en la Plaza del Centenario. Ser un alumno de la Academia Militar Juan Gómez Rendón era todo un honor. Los brigadieres eran los mejores alumnos o deportistas, recordando entre ellos a Nicolás Fuentes Morla, Nicolás Lapenti y Carlos Julio Emanuel. Inicialmente un casino de oficiales, de lujo y de primer nivel. Hasta este lugar llegaban los más altos mandos de la Marina y Armada del Ecuador para tener un momento de esparcimiento y disfrutar del casino. Mucha elegancia, mucho juego, era lo que se vivía aquí. Luego el casino pasó a ser las habitaciones de los estudiantes de la Academia Juan Gómez Rendón. Y siguiendo el mal ejemplo de este recinto militar, hoy también está abandonado. Lo que fue una vez un casino o lo que fue una vez las habitaciones de todos estos cadetes, deja que el tiempo se encargue de destruirlo. Se conoce que hay una fundación que está dispuesta a salvar este local, estos lugares y utilizarlos precisamente para obras de caridad. Utilizar esto para una fundación sería algo extraordinario. Gracias por ver el video.